Ay, dime que quieres de mí Pero que malo si boda, malo si no boda Tú me estás tratando de aquí Pasando a esta puerta Ay, dime que quieres de mí Y si te vas yo sé que lloraré Pero al fin descansaré Pasando a esta puerta Ay, dime que quieres de mí Amigo, el bien es el trastidor Y así, así no puedo seguir Amigo, el bien es el trastidor Amigo, el bien es el trastidor